Bueno, ha sido un partido bastante duro en delantera, sobre todo en la segunda parte, ha habido que sufrir la parte con dos jugadores menos incluso. A pie de campo, ¿cómo lo habéis visto? Ya sabíamos antes de empezar que iba a ser un partido bastante duro y es lo que ha pasado. O sea, primera parte dominando 20-0, segunda parte la tarjeta roja de Jesús, ya se verán los vídeos si es o no es, pero ha sido bastante duro con un hombre menos toda la segunda parte, incluso con dos hombres menos durante 10 minutos. Y aparte de eso, ¿la primera parte brillante? Sí, igual que la semana pasada hicimos una muy buena primera parte. La segunda parte la semana pasada también se complicó, hoy también se ha complicado, pero el objetivo de los 5 puntos, perfecto, 4 la semana pasada, 5 hoy y a seguir soñando en Japón. ¿Han salido las cosas que teníais preparadas y que habíais estado haciendo de belga? Ha salido el resultado, que son los 5 puntos, a lo mejor no ha salido de la manera que nosotros queríamos jugar, que es un juego de velocidad, de balones rápidos. Los belgas han sabido contraatacar a ese juego, pero los 5 puntos son importantísimos y vamos a festejarla. Muy bien. Gracias.